Hoy vamos a ver las primeras configuraciones básicas y esenciales que tienes que hacer a tu Windows 11 antes de empezar a trabajar con él. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Obert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Ya sea porque te acabas de comprar un equipo nuevo con Windows 11 o porque acabas de actualizar tu viejo equipo de Windows 10 a Windows 11, el caso es que en este nuevo equipo, en este nuevo Windows, necesitas hacerle una serie de configuraciones para sacarle el máximo de rendimiento y tener el máximo de privacidad. También si tú tienes Windows 11 desde hace tiempo y nunca lo has configurado, es un buen momento para hacerlo. Así que venga, vamos ya al ordenador y empezamos a hacer estas configuraciones básicas y esenciales. Bien, aquí estoy en Windows 11, vamos a ir aquí y vamos a entrar a configuración. Una vez estamos en configuración, vamos a sistema y entramos en activación. Está aquí abajo. Esto seguramente ya lo habremos hecho durante la instalación, pero tenemos que asegurarnos que nuestro equipo está activado de forma legal y correcta. Después vamos a entrar aquí y nos dice Windows está activado con una licencia digital vinculada a tu cuenta de Microsoft. Como expliqué en el vídeo de instalación de Windows 11, es imprescindible una vez lo hemos instalado, iniciar sesión con nuestra cuenta, ya sea de Urluc o de Hotmail, para que la licencia del equipo queda vinculada a nuestra cuenta. Después si tenemos que formatear el equipo, tenemos que cambiar el disco duro o cualquier cosa, siempre vamos a tener la licencia disponible solo con iniciar la cuenta. Lo que vamos a hacer es bajar a Windows Update e instalar todas las actualizaciones que nos salgan. Yo ya lo tengo actualizado porque esta instalación ya la hice hace unos días, pero en el momento de instalar, aunque te lo acabes de descargar de la página de Microsoft, te van a salir actualizaciones. Después le vas a dar aquí a buscar actualizaciones, vas a dejar que busque y todo lo que te salga para instalar, lo vas a instalar. Así tendremos el equipo a la última y con el máximo de protecciones. Como vemos aquí me dice que todo está actualizado. Esto es lo que necesitamos que nos diga, que todo está actualizado. Mientras vayan saliendo actualizaciones, vamos a ir instalándolas. Ahora vamos a venir a la ventanita esta de aquí abajo, que será más fácil de encontrar y pondremos administrador de dispositivos. Y entraremos aquí. Voy a hacerlo en grande. Y aquí como vemos está prácticamente todo bien, pero hay algunos que me sale un error. Esto tendríamos que intentar actualizarlo. Para actualizarlo vamos a hacerle clic encima, vamos a dar botón derecho y actualizar controlador. Vamos a buscar controladores automáticamente. Windows no puede. Si no puede lo vamos a dejar así. En principio si el equipo funciona bien, tampoco nos tiene que preocupar mucho, pero vamos a intentar actualizar todos los que nos salgan para actualizar. Yo lo voy a intentar aquí. Vamos a ver si alguno puede. No me deja. Este es un equipo antiguo al que el Insta, que no es compatible con Windows 11 y por eso algún controlador puede ser que no se actualice. Aún así lo voy a intentar con estos que me salen. De todos modos este ordenador funciona perfectamente. No me preocupa mucho que estos controladores no estén actualizados, pero siempre es bueno intentarlo. Como mínimo intentarlo. Ya hemos visto que yo tengo algunos que no están actualizados, pero tampoco son de los principales. O sea que a mí estos en general no me preocupan mucho. Me preocuparía más que fuera, no sé, el adaptador de red o alguno de estos. Todos los que te salgan con este símbolo de exclamación en amarillo, tienes que intentar actualizarlos. Ahora regresamos aquí, regresamos a configuración y me voy a ir a aplicaciones y las tenemos. La verdad es que el Windows 11 instala muchísimas cosas que ellos se piensan que vamos a utilizar, pero la hora de la verdad muchas de estas cosas no las vamos a tocar para nada. Después vamos a entrar en aplicaciones instaladas y aquí vemos todas las aplicaciones que tenemos instaladas. Es cierto que yo he instalado algunas, pero muchas de ellas, mejor dicho, la mayoría no lo he hecho yo. Por ejemplo, aquí tenemos algo de Xbox. Yo aquí no voy a utilizar Xbox para nada. Después vengo a los tres puntitos y le doy en desinstalar. Y otra vez en desinstalar. Si no voy a utilizar esto porque me tiene que ocupar espacio y recursos con el Xbox Live. Lógicamente, si tú piensas utilizar la Xbox en tu ordenador, no lo quites. Aquí cada uno tiene que saber lo que le interesa y lo que no. También si ves algo que dudas, pues no lo toques. Por ejemplo, esto de Realtek es cosa del sistema de sonido. No lo vamos a tocar. Vamos a quitar solo aplicaciones que sepamos que no vamos a utilizar. Yo de momento lo voy a dejar así porque todas, más o menos, algún día las voy a utilizar. Pero lo que te digo, si ves alguna que claramente o tienes dudas, lo puedes buscar por internet. ¿Qué es esta extensión de Windows 11? Te lo dirá y después ya valorarás si la dejas instalada o no. Venimos aquí abajo y vamos a escribir configuración avanzada del sistema. A ver, configuración avanzada del sistema. Esto es lo que nos interesa. Ahora aquí en rendimiento vamos a pulsar configuración. Y normalmente viene por defecto dejar que Windows elija la configuración más adecuada del equipo. Esto en la mayoría de equipos modernos está bien dejarlo así. Pero si tú eres de los que ha actualizado Windows 11 desde un equipo antiguo o un equipo no compatible, normalmente te puede ayudar este de aquí. Ajustar para obtener el mejor rendimiento. Después digamos que el Windows no será tan bonito. Voy a darle a aplicar. Hay cosas que cambian un poco el aspecto gráfico, pero vamos a mejorar algo de rendimiento. Después si tu equipo va justo con el Windows 11, puedes optar para aplicar esto. Si no, lo puedes dejar que Windows elija la configuración por defecto. Vale, yo como en principio no tengo problemas en este equipo, voy a dejarlo aquí. Aquí me sale todo marcado, todo activado y le voy a dar en aplicar y aceptar. Pero bueno, ten en cuenta que aquí es un posible punto para ganar algo de rendimiento en el equipo. Ya vamos a ver la privacidad, otra cosa sumamente importante en nuestro equipo. Voy a cerrar aquí. Vamos a venir aquí a privacidad y seguridad. Y aquí el Windows 11 ha establecido muchas categorías. Podemos irla revisando una por una. Seguridad de Windows. En principio, lo que es seguridad, yo lo dejaría activado. Encontrar mi dispositivo. Si tú tienes un equipo portátil, te puede interesar activar esto. Si no, no tienes por qué tener activado el encontrar mi dispositivo. Ya te digo, si tú tienes un equipo portátil, puedes activarlo. Y en caso de que te lo roben, quizá puedas localizarlo así. Recomendaciones y ofertas. Aquí todas estas opciones las podemos desactivar. No son esenciales para el equipo, para nada. Y lo único que hacen es recopilar información de nuestro equipo y de nuestra forma de utilizar el equipo. Después yo las voy a desactivar todas. Si te interesa ganar en privacidad, tengo un vídeo que explica de la telemetría que tiene Windows. Lo que es la telemetría es la información que recoge el equipo. Hay la telemetría esencial para el equipo y la telemetría que no es esencial. Después tengo un vídeo que explica muy fácilmente cómo desactivar toda la telemetría no esencial. La esencial es sumamente recomendable dejarla activada, pero la no esencial la podemos desactivar toda. Después te dejo este vídeo aquí arriba y también abajo en la descripción. Y así podemos ir repasando punto por punto y ver qué es lo que nos interesa. El reconocimiento de voz, en principio yo tampoco lo quiero. Personalización de entrada, manuscrita y escritura. Esto siempre está bien que nos vaya corrigiendo mientras escribimos comentarios y diagnósticos. En principio está todo desactivado, estaría bien. La ubicación, si queremos desactivar la ubicación, pues nos aseguramos de que esté desactivada. Servicios de ubicación, en principio ya lo tengo. Permitir la invalidación de ubicación. Activado, notificaciones cuando la aplicación solicite ubicación. Si alguna aplicación se quiere conectar y saber la ubicación, que nos lo pregunte. Está bien. Yo esto lo voy a dejar así. Aquí a privacidad y seguridad. La cámara, si tenemos cámara activada, acceso a cámara, podemos. Yo recomendaría desactivarlo. Y en el momento en que queramos utilizar la cámara, pues la volvemos a activar. Pero de forma normal, yo recomendaría tener la cámara desactivada. Igual que el micrófono. El micrófono, si en principio no lo utilizamos en el día a día, lo podemos desactivar. Yo, como si lo utilizo, a menos de momento, lo voy a dejar activado. Después ya revisaré bien si necesito desactivarlo o no. Porque aquí ya vemos que tengo mucha cosa desactivada. Pero yo en principio lo voy a dejar así. Después lo que te digo. Si tú no te interesa el micrófono, pues simplemente lo apagas y ya está. Y activación por voz. Y aquí la activación por voz. Esto no sé exactamente lo que es. No lo he utilizado. Así que lo voy a apagar. Voy a apagar esto. Activación por voz. Y aquí ahora ya me sale desactivado. Bueno, pues ya tenemos lo básico de nuestro equipo configurado en cuanto a rendimiento y en cuanto a privacidad. Yo también te recomiendo que en este punto, si te interesa, hayas visto el vídeo de telemetría de Windows que te decía. Por si te interesa desactivarla porque ahora en este momento lo que vamos a hacer es crear un punto de restauración. Porque si algún día pasa algo en nuestro equipo y necesitamos restaurarlo, vamos a restaurarlo a este punto que sepamos nosotros que es un punto que está bien configurado en el ordenador y que todo va a funcionar. Así que venga, vamos a ver cómo configurar un punto de restauración. La forma más fácil de llegar vuelve a ser aquí y escribiremos restauración. Y aquí ya vemos que nos pone crear un punto de restauración. Bueno, y aquí lo que tenemos que asegurarnos es que el disco C esté activado. Si tenemos más discos conectados a este equipo también van a salir aquí y lo normal es tenerlos desactivados para un punto de restauración del sistema. Ya que el sistema normalmente solo estará instalado en C2 puntos o en la unidad que nos ponga sistema. Porque tú puedes tener el sistema en la unidad E2 puntos, por ejemplo. Después el que tienes que tener activado es el que pone sistema. Los demás los puedes tener todos desactivados. Es más, si tienes más, yo te recomendaría tenerlos desactivados. Y una vez hecho esto, venimos aquí a crear. Aquí vamos a escribir el nombre. Yo, por ejemplo, pondré configuración inicial. Y le voy a dar en crear. Y aquí lo que tenemos que hacer es esperar que termine, que normalmente no tardará mucho. El punto de restauración se creó correctamente. No tenemos que confundir esto con una copia de seguridad. Es un punto de restauración que lo que guarda es la configuración del ordenador. No va a guardar datos ni va a guardar nada. Lo único que nos guarda es la configuración del ordenador. Le voy a dar en cerrar. Bueno, y a partir de aquí ya podemos empezar a trabajar con nuestro ordenador, empezar a instalar los programas que necesitamos, ya sea el Office, programas de edición. Depende a lo que nos dediquemos, pues vamos a necesitar unos programas u otros. El caso es que ahora ya tenemos el ordenador perfectamente configurado para empezar a trabajar. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo. Dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. Tecno y Foto Un saludo. ¡Gracias!